¿Y qué pasa, piñita? Hoy tenemos un vídeo especial, señores. ¿Por qué es especial? Pues muy sencillo. Porque en todos los vídeos que hago, en todos los directos, en todos mis sueños, todos los días, alguna persona me pregunta ¿Por qué Radictoxic no sube vídeos? ¿Por qué el clan de Radictoxic ha cerrado? Oye, Yesone, Radictoxic, ¿qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? ¿Le han apuntado un dedo gordo y por eso ya no juega la play? Todos los días, alguien me pregunta algo de eso. Entonces, ¿qué pasa? Pues que hoy, hoy me han dado. Hoy voy a coger y voy a llamar a Radictoxic. Y voy a salir de dudas. Sí, hoy voy a averiguar qué le pasa a Radictoxic y yo lo voy a decir en primicia a vosotros. Seguro que hay alguna persona que no conoce a Radictoxic, ¿no? Seguro, bueno, pues... Seguro que no, pero por si acaso... Os lo dejo su canal en la descripción. Yo soy Sniper, él es Sniper, ¿vale? Yo soy como un jugador muy bueno de 1 vs 1 de estomago rivalístico y él es el mejor jugador del mundo a Franco de 1 vs 1. O sea, tal cual. Él es el mejor, el número 1 del mundo jugando a Sniper, en Nuggetón, en el tenito de Spantrap y demás. No sé si lo he dicho bien, ¿vale? Pero es el mejor del mundo, ¿vale? Así, sin más, así. ¡Pum! El número 1. Digo que es el número 1 porque él ha hecho lo que tiene que hacer para ser el número 1. Competiciones, historias y demás, ¿vale? En el Nike no puedo decir que sea el número 1 porque no, eso no lo he hecho, ¿vale? Para ser el número 1 en algo, como siempre digo, tienes que ir a una competición y tienes que ganar a todos los que están ahí, que son los mejores, ¿vale? Pues y así, pues, por ejemplo, ¿lo ves? Ahí tengo dos medallitas colgadas. ¿Qué quiere decir? Que ese año yo fui el número 1 de algo, pues, ¿vale? Es un parado que lo intentáis. Entonces, voy a coger, voy a llevar a Rararararitoxic y le voy a decir, tío, ¿qué pasa? ¿Vale? ¿Qué te pasa? ¿Dónde estás? Tengo que no subes vídeos, ¿vale? Que todos los días me marea gente. Así que nada, vamos a poner la cámara ahí. Vale, señores, he cambiado la cámara de lado, como hacen los youtubers, porque así me parezco un poquito más a los youtubers, ¿no? Ya que soy youtuber, porque subo vídeos, pues, me parezco más, ¿vale? Y nada, sin más dilatación, no lo voy a llamar por el móvil, porque no... ¿Por qué no? No, le voy a llamar por Skype, que lo tengo aquí y que lo acabo de ver conectado. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a llamarle y a ver qué nos dice este hombre. Espero que me lo coja y que no me haga la sucia y no me lo coja. Vamos a ver. Por favor. Por favor. ¿Está vivo? ¿No está vivo? No me digas que no está vivo, tío. ¿Hola? ¡Hola, tío! ¿Estás vivo? Tío, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, tóxico? ¿Cómo estamos, Rady, tío? ¿Qué tal, Ano? ¿Estás bien o qué, tío? Sí, tío, estoy bien. Acabo en la leche, tío. Todos los días, tío, la gente preguntándome, ¿Radady es tóxico este? ¿Dónde está? ¿Qué le han amputado un dedo? ¿El de lo mejor no puede jugar? ¿Le han secuestrado? ¿Qué le ha pasado al hombre este, tío? Entonces, ¿estás bien, no? Sí, estoy bien, estoy bien. Estoy mejor que nunca. ¡Joder, tío! Pues escúchame, te he llamado, tío, porque estaba grabando un billete y digo, voy a ver si le llamo y yo qué sé, me da una explicación así ligera de por qué no puede ser el brillo. Tío, pues yo me has pillado aquí limpiando, en plan, sacándole brillo al Lamborghini. ¡Hostia, tío! Me cago en la leche. ¿Y cómo te va la vida, tío? Va a tener un Lamborghini, ¿no? ¿Qué has hecho? Guau, pues, guau, ¿te lo explico? Explícame, explícame, hombre, claro. Vale. Si se puede explicar, explícalo. A ver, resulta que, bueno, yo estaba aquí en mi habitación no jugando a la Play. De hecho, estaba grabando un vídeo. Sí, vale, lo de siempre lo digo. Y bueno, serían sobre las diez y media, once de la noche. Sí, cuéntame más. Que, bueno, yo juego a la Play, pues, tengo enfrente de una ventana, ¿no? Y veo que se abren las ventanas y aparecen como unos seres de otro planeta, unos extraterrestres, tío. Sí, 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 hostia, qué movilidad. Y me dijeron, oye, tú. Y digo, ¿qué? Y me dice, ¿tú quieres ser mejor todavía? Y digo, yo es que no puedo ser más bueno. Y me dice, sí. Y bueno, me secuestraron, me metieron en una super nave gigante. ¿Qué me cuentas? Sí, te lo prometo, ¿eh? De verdad. Me llevaron a otro planeta, ¿vale? Y me dijeron, pues, mira, sabemos que tú tienes un mando de estos con las palancas detrás. Sí. Y le digo, mira, sí, es verdad. Y me dijeron, vale, pues, nosotros te vamos a fabricar un mando con 27 palancas. Y digo, ¡Dios! Con 27 palancas. ¡Qué barbaridad, tío! Y digo, bueno, con 27 palancas, digo, no tengo dedos. No tengo dedos para darle a las palancas. Y me dice, no te preocupes. No te preocupes que nosotros te vamos a poner cuatro brazos. Dios. ¿Vale? Hostia. Y siete piernas, ¿vale? ¿Qué del rollo? Sí, para que tú puedas jugar con el mando. Y bueno, total. Pues estuve ahí jugando, claro, me tenía que acostumbrar primero al mando, ¿no? Sí, claro, normal, hombre. Y me creé una cuenta, pues, para que nadie me viera banquear al principio, ¿no? Sí, 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 sí. Y me metí en la cuenta, tal, pues, empecé a jugar y después, pues, me contactó el fundador del mejor clan del mundo, ¿sabes? De todos los clanes. Sí. Y me dijo, oye, mira, tú quieres ser famoso, tú quieres ganar mucho dinero. Y digo, yo sí. Y me dice, bueno, pero tienes que dejar un tiempo YouTube. Y digo, bueno, venga, vale. Sacrifiqué mi canal de YouTube por ganar mucho dinero. Claro, a ver, yo qué sé, es que una cosa lleva a la otra. Al final, si te lo ponen así, porque, claro, o sea, a mí me aparecen un par de extraterrestres aquí en la ventana y te empiezan a ofrecer cosas así, es una oportunidad única. Claro, es que yo creo que eso había que aprovecharlo, ¿no? Yo creo que eso la gente de tu canal, tus suscriptores, lo van a entender, de alguna forma. Es súper entendible. Yo espero que sí. Y bueno, la cosa que empecé a jugar, me acostumbré al mando, empecé a jugar al... a Carlos D. Black Ops 5, porque lo tengo aquí. Hostia, vas por el 5 ya, del rollo. Sí, voy por el 5 y, bueno, la verdad que está bastante bien. Me he vuelto el mejor del mundo en este juego, porque, claro, estoy en otro planeta ahora mismo. ¿Y qué te iba a decir? Que estás en el futuro, también. Claro, claro. Del rollo, tío. Perfecto. De lujo, pues. Y bueno, pues nada, ahora mismo me ha pillado aquí sacándole brillo al Lamborghini. Claro, que eso con tantos brazos en un momento le sacará brillo, ¿no, cabrón? Claro, tío, es que en plan le saco brillo... Qué barbaridad, tío. Es un mamacoche, tú. Pues escúchame, ¿y para cuándo te han dicho que vuelves aquí a la Tierra? ¿Para cuándo te mandan? Hombre, pues a ver, espérate, esto es algo confidencial, ¿vale? En plan, para yo volver, ¿no? Sí. Primero me tienen que quitar los brazos y las piernas que me han puesto. No me jodas, claro, es que apareces, imagínate, sabes que aparece esto ahora por tu canal, y te dice, venga, voy a hacer un 2.0, chicos. Y aparece el cuadradito aquí arriba, y dice, hola, yo soy Radictosis, y haces así con los brazos y te aparecen 27 brazos, tío, con la peña fliparía en colores, nano. Eso sería una mofada, tío. Pues sí, diles que te lo quiten, tío. Claro, la cosa es que el mando me ha dicho que no me lo puedo llevar, que es algo que todavía no existe en este planeta. Claro, ¿es de vicio? ¿Es de controlar vicios? Sí, son las palancas metálicas y magnéticas. Claro, claro, como las nuestras, de puta madre, tío. Y pues nada, me han dicho que cuando yo quiera que vuelva, pero que, hombre, estoy ganando mucho dinero, tengo un Lamborghini de oro. ¿Y te lo vas a traer, el Lambo? No lo sé. Ah, bueno. Creo que me voy a comprar un Clio mejor. Ah, bueno, pues para no dar tanto alcance, ¿no? Muy bien. Claro, es que me han dicho, no puedes decir nada, que has estado aquí, no sé qué. Es que, claro, de repente te ven aparecer, después de tanto tiempo, con un Lamborghini de oro, nano, pues a ver qué te dicen. Tu madre tiene que flipar. Tu madre hablas con ella, la hablas, o... Está el tanto de todo, ¿no? No, 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 no. Madre mía, claro, pues entonces déjatelo allí y ya cuando, cuando vayamos por Black Ops 5 aquí en la tierra, tú te vas allí a probar el Black Ops 8 y ya pues lo tienes todo rodado. Claro, además he pensado también, digo, bueno, puedo, como puedo ir al futuro cada vez que quiera, ¿no? Sí, muy bien. Pues me hago un canal filtrando información a lo menos de Call of Duty que vienen desde años siguientes. Claro, claro, o sea, lo bueno de eso es que, como vas a filtrar información que ni los mismos creadores del juego saben que va a pasar, o sea, es que no te puedes ni banear, tío. Claro, es que puedo decir que no lo he inventado y después acertado. Claro, y después puedes decir que has acertado, está de puta madre, pues con eso puedes ganar dinero en la tierra, ¿eh? No te creas tú. Eso está muy bien, tío. Claro. Eso está muy bien, nano. Bueno, pues yo creo que seguiré jugando con mi mando de dos palancas y eso cuando vuelva, porque claro, me tienen que quitar los brazos y todo eso. Claro, claro, pues de puta madre, tío, pues, joder, me quedo mucho más tranquilo, nano. Yo que pensaba que te habían quitado los dedos gordos y por eso no juegas a la Play, imagínate, de pensar que te los han quitado o que te han puesto 20 brazos más. Pues te veo bien, tío. Te veo bien, nano. Pero y además, además me tuve que, tuve que cambiarme el nombre. Sí. También, tuve que cambiarme el nombre en la Play. Sí. Porque si no me iban a reconocer y digo, no, eso no. Me puse, me puse tu nombre y me volví el mejor del mundo también con ese nombre. Pero en el otro mundo, ¿no? En el otro mundo, yo soy el mejor del mundo, pero del otro mundo. Qué pasada, tío. Me está dejando de piedra, nano. Pues escúchame, ya cuando nos veamos me pasará fotitos y tal y me enseñas. Tengo curiosidad de verte con esos 20 brazos, tío, a ver cómo te sientas, nano. Vale, vale, vale. Y escúchame, ¿y entrenas o no entrenas, tío? Porque entrenar con 20 brazos, el día que te toque bíceps, flipas, ¿eh? Ya, bueno, a ver, tengo que coger... Me han hecho un gimnasio a medida aquí. Ah, muy bien, muy bien. Los extraterrestres hechos porque, bueno, como yo soy como su dios para ellos, ¿no? Muy bien. Pues he pedido un gimnasio a medida y, pues nada, pues ahí estoy. Pues de puta madre. Pues escúchame, me quedo mucho más tranquilo y yo creo que la gente se va a quedar muy tranquila, ¿vale? Y entonces, puedes así, un poquito de spoiler, ¿para cuándo crees que volverás tú a subir vídeos al canal? Para que la gente esté al tanto, tío, porque no paran de preguntármelo y yo no sé qué decirles, tío. ¿Para cuándo más o menos? Pues a ver, espérate, es que ahora mismo no sé qué días en la Tierra. ¿Qué días allí? Ahora mismo es día 6. En cuestión de 6 días sale Black Ops 4. Vale, vale, vale. Pues yo creo que para el día 15... Para el día 15 más o menos, ¿no? Por ahí, por esa fecha ya estarás operativo. Puede ser. Vale, pues tío, de puta madre, hermano. Pues yo creo que con eso ya dejo mucho más tranquilo a la peñita, ¿sabes? Que no se me echen al cuello, tío. No sé. Claro, hombre. Es que es algo normal, es algo que hay que comprenderlo porque... No le pasa a cualquier persona, pero se entiende. Hombre, está claro que... Es como que te toca el eurumillón, ¿sabes? Le toca a uno de tantos, pues te pasa eso, pues se entiende que desaparezcas, tío. Yo creo que lo van a entender. Yo tengo un amigo y me dice, oye, mira, que no he podido hacer cualquier cosa porque me han venido 20 extraterrestres y me han llevado a otro planeta. Y yo digo, vale, vale, hombre, te entiendo, es normal, ¿no? Fuera problema, claro que sí, muy bien, muy bien. Yo creo que lo van a entender. Sí. Vale, pues escúchame, te dejo, ¿vale? Supongo que tendrás que sacarle brillo a ese lámpo, tío. Déjalo guardar, ¿vale? Sí, estoy aquí dándole brillo. Muy bien, tío, pues nada. Ya nos vemos, tío. Ya me dices algo cuando vengas para la tierra, ¿vale? Vale, vale, perfecto. Vale, tío. Va, que vaya bien, eh. Lo siento por molestar, tío. Nada, nada, hombre. Va, tío. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego.